La diputada Laura Barrera Fortul, promovente de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, ya está por cinco minutos. Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Helen Keller, a los dos años de edad, perdió la vista y la audición. No obstante, a los siete años leía en braille francés, alemán, latín y griego. Se graduó de Cambridge y fue la primera persona sorda con mención honorífica en su licenciatura. Tuvo una muy activa participación en la política y publicó más de 14 libros, 475 artículos y ensayos, es decir, una mujer digna de toda nuestra admiración. Ella compartía que entre oír o ver, siempre elegiría escuchar. Porque si bien ver no te incomunica con objetos, no oír te incomunica con las personas. Y ella decía, esto te aísla de lo humano. Agradezco profundamente al grupo parlamentario de mi partido y a la Comisión de Gobernación y Población, en especial a la señora presidenta Rocío Barrera, a sus integrantes por la dictaminación a favor, en sentido positivo, de declarar la última semana de febrero de cada año como la Semana Nacional de la Salud Auditiva. Como ya se ha hecho referencia a los datos de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad auditiva afecta alrededor de 466 millones de personas en todo el mundo, lo que representa el 5% de la población mundial y de los cuales 34 millones son niños. Se estima que de no tomarse las medidas necesarias para el 2050, como también se hizo referencia, más de 900 millones de personas, una de cada 10, perderá la audición. La Organización Mundial de la Salud contabiliza estos gastos y representan más de 750 mil millones de dólares. En México existen entre 8 y 10 millones de personas con algún grado de sordera, siendo la tercera causa de discapacidad. La primera es la motriz, la segunda es la ceguera y la tercera es la sordera. De uno a tres niños por cada mil nacidos presentan discapacidad auditiva y uno de cada mil padece sordera profunda de origen congénito que requiere y su única respuesta son los implantes cocleares. Es decir, de entre 4 mil a 6 mil niños por año pueden nacer o presentar este padecimiento. Cabe destacar que el 60% de la pérdida de la audición en niños se deben a causas que pueden ser totalmente prevenibles, con un diagnóstico y tratamiento oportuno, de ahí la importancia y toda nuestra insistencia de realizar la prueba del tamiz auditivo. Esta discapacidad es la más presente durante la primera infancia, de los 0 a los 5 años. Esta etapa crítica en la adquisición del lenguaje oral, de ahí la importancia de su detección temprana, pues de lo contrario las intervenciones se complican no sólo en la salud, sino en su entorno educativo y familiar. El niño o niña candidato a usar un implante coclear podrá recuperar la audición gracias a un diagnóstico oportuno. Recordar que el implante coclear es esta tecnología que es una prótesis de oído interno que estimula directamente el nervio auditivo por medio de impulsos eléctricos. El implante es una vía para que las células dañadas en el oído se sustituyan por una estimulación directa que activa el nervio auditivo y envía información al cerebro. Esta bendita tecnología es la única oportunidad para que el sonido vuelva a su vida, para que tengan la oportunidad de escuchar a sus padres por primera vez. Y yo aprovecho esta oportunidad para comentarles que ahora en la discusión del presupuesto va a ser fundamental que tengamos muy claro que los niños y nuestras niñas necesitan, y los padres de familia necesitan los 300 millones de pesos que se tenían en las administraciones anteriores para los implantes cocleares. Cada implante coclear vale 45 mil dólares y esta es la diferencia para que un niño pueda o no escuchar. El 25 de febrero es el Día Internacional del Implante Coclear y el 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición. Es por ello que con la aprobación de esta iniciativa se pretende declarar la última semana de febrero como la Semana Nacional de la Salud Auditiva, con el único objetivo de unir esfuerzos entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal, municipal, estatal, todos de acuerdo, todos en un gran equipo para concientizar sobre la importancia del cuidado de la audición, implementando hábitos saludables, como ya se describieron algunos, y tratamientos eficaces de los trastornos agudos y crónicos del oído. Esta semana nos va a permitir concientizar, sensibilizar, discutir, dar a conocer alternativas de atención médica y generar mayor información de la importancia del cuidado de la audición, buscando erradicar la discriminación y sentando las bases para la construcción de una sociedad más justa e incluyente, en la que las personas que tienen esta discapacidad cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo y logren una más rápida adaptación al entorno escolar, social y laboral. Muy estimadas compañeras y compañeros diputados, creo que el camino más eficaz para ser parte de la solución es la comprensión, la solidaridad y el amor, pero antes de desarrollar todas estas hay que crear conciencia a través de la información. En virtud de lo anterior solicito muy respetuosamente y agradezco profundamente su voto a favor del presente dictamen. Recuerden que todos tenemos un pase a la discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias.